Como oficina, y eso no solamente la oficina en Colombia, es la alta comisionada, 11 relatores, hemos considerado que Colombia venía haciendo avances en este tema de justicia penal militar y la reforma al código penal militar de 2010, iba en ese sentido, en lo que recomiendan las estándares internacionales de derechos humanos, hacer una clara distinción en qué acciones conoce la justicia penal militar y eso se refiere a actos del servicio, y qué cosas conoce la justicia ordinaria, esto es, violaciones de derechos humanos. Esta reforma como tal, y así lo ha manifestado la alta comisionada y la oficina lo ha reiterado, resulta innecesaria, tanto la reforma constitucional como la ley estatutaria que está en mundos de la global. Entonces las medidas que nosotros recomendábamos eran más orientadas a mejorar la capacitación de jueces y fiscales, fortalecer la defensa técnica de los militares implicados, y otras medidas que no tenían que ir por una ampliación del fuero. El fuero debe ser excepcional y debe ser restringido, y esto es lo que dice la práctica internacional, los estándares de derechos humanos. Con esta ampliación se corre el riesgo de que esos casos, por falsos positivos, que son unos 1.800, que afectaron a 4.700 víctimas y donde solo hay tres sentencias, pasen con la reforma a ser conocidos por la justicia militar, cuando lo correcto es que se queden donde están en la justicia ordinaria. Lo que nosotros recomendamos y lo que estamos llamando la atención es por los derechos de estas víctimas, vamos a contar con no solo acceso a la justicia, sino con un juez imparcial, independiente, que debe estar en el organismo judicial y no en una instancia dependiente del Ministerio de Defensa. Entonces ese es el riesgo que estamos viendo y es lo que hemos recomendado, que no se apruebe la reforma en la forma que está planteada, porque sí, eventualmente podría generar impunidad sobre esos casos, en los que hay muy pocos avances hasta ahora. Gracias.